4, 5 y 6 de abril sería la primera vuelta para unipersonales y las elecciones de renovación de consejeros estudiantiles y dos semanas después estaríamos ya con la segunda vuelta en los casos en que tengamos en alguna facultad dos o más listas entre las dos más votadas. Decía que con la fecha se pudo encajar que haya más estudiantes que se incorporen al padrón y que tienen que ver con un petitorio que se repite todos los años. Es histórico. En realidad siempre te va a quedar algo afuera, lo comentamos en la sesión. También si tenés una mesa de examen, especialmente en aquellos casos que haya exámenes escritos, que haya mucho volumen de exámenes para corregir, puede quedarte algún acta sin cargar para la fecha del cierre de los definitivos, pero lo llevamos lo más adelante que pudimos. Esto es lo único que se podría estar planteando y que lo hemos hablado. Tenemos previsto este año un llamado a la asamblea para corregir algunos temas del estatuto y discutir el tema de la elección de los mandatos, nos habíamos comprometido de eso. Y creo que hay que discutir una serie de cosas. Hay temas de opciones de padrones y también hay temas como este. Quizás tendríamos que pensar que la elección pueda moverse un poquito para permitir que se incorpore mayor cantidad de personas en los cuatro claustros. En realidad el estudiante, justamente por el 356 y por la educación superior, tiene una serie de requisitos y debe encargarse en las mesas de exámenes. Pero en realidad habría que encontrar la forma de que la participación se garantice lo más posible. Una vez concretado el escrutinio, la asunción de las autoridades en el caso de la facultad sería el 28 del mes de abril. El 28 de abril, o sea, hasta el 27 a las 24 horas está el mandato actual de los unipersonales y la asunción de los consejeros sería a partir del 2 de mayo. ¿Cómo visora el año? Generalmente se sabe, hay divergencias políticas en todos los ámbitos, pero se suele dar con mucho respeto, eso suele ser también una constante en la universidad. Sí, bueno, por lo que vemos hasta ahora, hay por lo menos un par de facultades que ya hay dos listas que están trabajando, pero muy bien, o sea, con mucho respeto, se están discutiendo ideas. Creemos que tenemos que demostrar eso, o sea, que nosotros podemos discutir proyectos, ideas y que el debate tiene que ser sobre esa base. Nos parece que en eso estamos bien, la universidad en general está bien, hay cierta armonía, sí sabemos que hay divergencias en las discusiones políticas, sí sabemos que no estamos todos de acuerdo, pero es fundamental que podamos demostrar que justamente desde acá el respeto, que un poco creo que fue motivo de parte de la discusión, si logramos que se respete, que la otra persona piense distinto, que la otra persona sea distinta, incluso cosas como las de hoy, que estamos discutiendo la violencia de género, y tenemos que poder bajar los decibeles sobre eso, haciendo hincapié en que hay que respetar al otro, no tenemos que estar evaluando y juzgando al otro, y sí, podemos discutir ideas, discutir proyectos, discutir de fútbol, pero siempre se lo hace el respeto.